Los jóvenes precandidatos a diputados por arena se miden pronto en las urnas en lo que este partido llama elecciones internas. De esto hablamos en República. Este próximo domingo 24 de agosto, 27 precandidatos del partido arena van a elecciones internas para definir quiénes serán los candidatos a diputados por los tricolores. Así lo informó el Cohena ayer por la tarde. Los precandidatos realizaron una gira en la que explicaron parte de sus propuestas. Esta es la manera en la que el presidente de la Comisión Electoral de Arena dijo que funcionará el proceso. Los electores son alrededor de 9.700 los que van a hacer a participar a nivel de todo el país. Se va a dar una papeleta con foto de los candidatos en cada uno de los departamentos. Va a haber una mesa receptora de votos. Bueno, para hablar más sobre el tema ya nos acompaña esta mañana Johnny Wright. Él es precandidato a diputado por el partido arena. También nos acompaña el licenciado Erick Hueso, precandidato a diputado por el partido arena. Y también gerente legal de la Alcaldía de San Salvador. Buenos días, caballeros. Muy buenos días. Bueno, renovación en arena. Jóvenes, licenciado Hueso. Sí, la verdad es que este proceso interno de selección a candidatos a diputados por parte del partido arena ha permitido la incorporación de personas muy jóvenes, otros no tan jóvenes, pero que igual vienen a aportar ese nuevo rol político, esa cara fresca, esa cara nueva al partido, pues de cara a las futuras elecciones de marzo del próximo año. Johnny, caras nuevas, pero serán ideas nuevas también. Por supuesto que sí. No solo es una muestra de apertura del partido. Yo creo que es evidencia de un partido fortalecido, un partido que busca no solo renovarse, sino que adaptarse a las condiciones actuales, a la situación que está viviendo el país. Y en mi caso, pues esta apertura nos permite a jóvenes también a participar. Creo que los jóvenes debemos activarnos más en la política nacional, no solo por nuestra condición de jóvenes, sino porque de verdad aportamos esas nuevas ideas. Y aunque los jóvenes somos muy afectados por el presente, nuestra visión es una visión de futuro. También ya nos acompaña Evelyn Batres, ella es también precandidata a diputada por el partido arena. Buenos días, Evelyn. Hablábamos, rostros nuevos, pero son ideas nuevas también, Evelyn. Bueno, pues, buenos días a todos los televidentes. Gracias por este espacio. Es un gusto siempre compartir con hermanos areneros y jóvenes. Quiero decirte que este es un proceso innovador. Realmente, los jóvenes siempre marcamos la pauta de lo positivo y esa visión hacia el futuro que nosotros queremos tener. Arena ha abierto este espacio, un espacio democrático que permite a jóvenes participar dentro de la política. Tanto jóvenes que hemos venido militando por años dentro del partido, como jóvenes que se acercan y que den arena en esa puerta de esperanza para el país. Acá el tema fundamental es lo que tú has mencionado. No se trata simplemente de tener rostros nuevos y caras jóvenes, sino se trata de esas ideas y esa forma de hacer política distinta que el pueblo, la sociedad y la juventud a la cual nosotros representamos es la que desea ver. Ese nuevo rostro de dignificar la política salvadoreña y que seamos nosotros, que si Dios lo permite y los jóvenes así lo quieren, tengamos la oportunidad de representar ese rostro nuevo a la política dentro de la Asamblea Legislativa. El analista de izquierda y también firmante de los Acuerdos de Paz, Roberto Cañas, mencionaba en un artículo que hace unos tres años aproximadamente en una encuesta nacional de juventud, el 12% de los jóvenes se ubicaba a la izquierda, el 28,8% se ubicaba en el centro y el 16% se ubicaba en la derecha. Da la impresión que el gran elector siguen siendo estas personas de centro. Hablábamos de ideas nuevas y no solamente de caras nuevas. Les pregunto porque de repente el partido ARENA no ha sido precisamente percibido como un partido para la mayoría de ciudadanos, licenciado Hueso. Sí, yo creo que esa es una percepción completamente errónea porque ahora tú lo ves, el país lo puede ver, está quedando evidenciado que ARENA es el único partido que se renueva, que viene a dar este proceso de apertura en el cual permite que se inscriba cualquier persona. No ha puesto una limitante en cuanto a esa inscripción. Obviamente han habido diferentes filtros y ahora quedamos 27 candidatos con óptimas condiciones, con currículums impresionantes, con una vasta experiencia, otros tal vez con menos experiencia por su edad, pero igual una labor buenísima dentro de la comunidad, dentro de su profesión, que realmente te indican de que ARENA sí, ARENA sí es un partido que ha permitido esta renovación, lo cual te lleva a pensar de que en estas próximas elecciones va a haber muchísima gente que va a estar de acuerdo con esta renovación, con estas ideas frescas en la política, aparte de que tenés ya básicamente dos gobiernos de izquierda, estás teniendo el segundo gobierno de izquierda ahorita y las cosas no cambian. Entonces definitivamente la gente lo ha logrado comprobar, lo ha logrado ver, lo percibe, lo vive día a día y necesitas ideas frescas, ideas nuevas, nuevas propuestas en la política, cambiar definitivamente y recuperar la razón de ser de la política que ha sido servir, siempre debió ser servir y ahora tiene que continuar siendo eso, su razón de ser, servirle al pueblo. Johnny, quiero que escuchemos algo que dijo el presidente Sánchez Serén cuando se trataba de la aprobación de ciertos impuestos y la reacción que él percibía tiene una importante parte del sector empresarial. Escuchemos. Es que cuando se habla del impuesto ponen el gripe en el cielo, pero cuando se pone el impuesto a la gente más humilde, ahí se sienten felices. Porque dice, hoy sí la economía va a crecer, hoy sí vamos a vender, hoy sí nuestras empresas se van a desarrollar. Bueno, más allá del impuesto, la premisa veo yo del presidente Sánchez Serén es ese partido, perdón, no ese partido, sino más bien esa manera de hacer política muy sectaria y solo favoreciendo ciertos intereses y volviendo a la idea de los rostros frescos y las ideas frescas, ARENA ha sido percibido por un importante sector de la población no realmente como una alianza republicana, sino como una alianza oligárquica, de grupos oligárquicos. ¿Es realmente ARENA ahora un verdadero partido republicano? Por supuesto que ARENA es un partido republicano. ARENA es, digamos, el primer defensor de nuestro sistema democrático y relevantemente de las ideologías, y como dijiste tú, el presidente se expresa enfocado en su ideología de izquierda. Y volviendo también al tema de los jóvenes, creo que estamos menos marcados por esas ideologías de choque y lo que queremos y lo que de verdad quiere toda la población son soluciones prácticas a los problemas de nuestra nación. Bueno, estamos enfocados en lo equivocado, pero yo creo que lo primordial es asegurar y preservar nuestra democracia porque solo a través de la democracia, solo a través del diálogo, vamos a poder discutir los problemas nacionales y llegar a las soluciones adecuadas. Evelyn, la misma pregunta para ti. Sí, pues quiero decirte que siempre se ha tenido una mala percepción de cómo concibe ARENA su forma de gobernar o su ideología. Quiero decirte que ARENA a lo largo de todo este tiempo que ha tenido la oportunidad de gobernar el país le ha demostrado a la población que su preocupación es las necesidades de la población misma. Hemos visto un gobierno que ya empieza su segundo periodo, en donde esos cinco años únicamente vimos críticas. Un gobierno que dejó mucho que desear. Y quiero decirte porque uno como joven también tiene que aceptar con el tema, la pregunta que tú hacías antes. Los jóvenes confiaron en el primer gobierno del FMLN y no está lejos de pensar que los jóvenes le dieron el gane, el triunfo a Mauricio Funes porque creyeron en eso. La ilusión del joven se vio troncada. Ese futuro del joven se vio limitado porque las oportunidades jamás llegaron. Entonces creo que ahora la población salvadoreña y más los jóvenes se pueden dar cuenta que el único partido que le trajo progreso y desarrollo al país se llama Alianza Republicana Nacionalista ARENA. Y cuando te menciono de alianzas, claro, si el partido está conformado por sectores nacionalistas y nosotros ahí enfocamos la representación, el sector obrero, sector empresarial, sector femenino, sector juventud, los hermanos en el exterior, etc. Eso te demuestra que ARENA desde su nacimiento ha pensado en las necesidades del ciudadano salvadoreño. Y esa distancia que el gobierno marca o que el partido de gobierno ideológicamente, como lo decía Ioni, simplemente viene a continuar el cimiento de la lucha de clases. Y la sociedad salvadoreña ya no está más para eso, mucho menos los jóvenes. Hay un 70% aproximadamente de jóvenes que tiene o poco interés en la política o nada de interés en la política. Parte de esto es por la poca transparencia que se percibe ahí en las acciones de los políticos. Quiero que tomemos este punto porque es importante ser transparente y ustedes están empezando en esto de la política ya partidaria como en una posición de elección. Quiero que escuchemos algo de lo que dijo Coqui Aguilar en torno al proceso interno de selección de candidatos del partido ARENA. Escuchemos. Podría estar desequilibrada la balanza y como salvadoreño, miembro de una sociedad civil, creo que lo más prudente es apartarme y seguir trabajando en función social en todo este tipo de asociaciones sin fines de lucro. Bueno, a Coqui Aguilar como precandidato de la alcaldía de Santa Tecla se une también el señor Fuentes que ayer también se decide que se retira de la candidatura o la precandidatura. ¿Ustedes están satisfechos, licenciado Hueso, con el proceso que están siguiendo el interior? ¿No creen que hay dados cargados a favor de algunas personas dentro del partido? No, Carlos, definitivamente que no. Yo creo que es respetable la decisión que ha tomado en su momento tanto Coqui Aguilar como el señor Fuentes. Yo creo que esas son razones muy personales. Ellos pueden tener una percepción del proceso, por lo menos de mi parte, y creo que podría ser la percepción de todos. Es un proceso lo suficientemente transparente en el cual hemos tratado todos de tener las mismas oportunidades. Todos hemos tenido una exposición este fin de semana ante las bases que van a ser los votantes. Todos hemos tenido una igualdad de condiciones para exponer nuestros discursos, nuestros pensamientos, nuestras propuestas concretas hacia ellos. Así que yo creo que no hay un tema de dados cargados. Nosotros estamos, por lo menos mi compromiso es muy firme, ya lo dije en una entrevista, que definitivamente si yo no lograra pasar dentro de los 11 candidatos que sí puedan quedar elegidos, pues yo simplemente lo que haré es respetar esa decisión de los votantes que son los que tienen la decisión y al contrario lo que puedo hacer es ofrecerle toda mi ayuda, todo mi apoyo a los 11 candidatos y al resto de diputados que ya están en la fracción para seguir trabajando y poder rescatar y recuperar el bienestar de los salvadoreños que hoy tanto se lo merecen, hoy tanto se busca. Así que definitivamente no, Carlos, eso creo que ha sido una cuestión muy personal en las percepciones. Johnny, tengo pocos minutos, pero quisiera escuchar tu respuesta también en este punto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Erick. Ha sido un proceso transparente, es un proceso pionero y es la primera vez que se hace, con lo cual hay cosas que probablemente en el futuro se podrán hacer mejor. Pero quisiera agregar que los 27 precandidatos nos hemos convertido en amigos, somos hermanos areneros y el espíritu también que sentimos en la gira de parte de las bases, esa participación. O sea, no solo somos los precandidatos, los integrantes de este proceso somos todos en el partido, somos todos los salvadoreños. Pues realmente el nivel de participación es integral, somos todos. Así que no solo desde el punto de vista de precandidatos siento que es realmente algo que va a fortalecer a ARENA y francamente si yo no creyera en la transparencia del proceso no hubiera sido partícipe de ello. Evelyn, brevemente porque tengo que ir a la pausa. Carlos, pues yo aclarar, yo actualmente soy diputada suplente que aspira a ser propietaria en esta elección. Quiero decirte que no competí a la para de mis hermanos para exponer cuáles eran sus ideas a las bases del partido. Pero los pude acompañar y pude percibir esa relación de hermandad que acá se ha señalado y fue sumamente interesante. Nuestra gente apuntaba, tomaba nota, veía cuál idea le parecía, ya percibiendo por quién iba a otorgarle el voto este próximo domingo. Creo que esa parte de esa renovación no hay ningún otro partido que lo esté dando. Ese proceso democrático en donde todos los que han querido se han podido inscribir. Claro, primero pasó un filtro y de ese filtro quedaron 27 candidatos que estoy plenamente convencida que los 11 que queden darán lo mejor de sí para la Asamblea Legislativa porque necesitamos una mayoría fuerte, una mayoría preparada para todo lo que nosotros vemos día a día dentro de la Asamblea. Bueno, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, recientemente se ha lanzado la policía comunitaria, todavía no sabemos los resultados que tendrá, pero lo que sí sabemos es que actualmente hay aproximadamente unos 11 o 12 homicidios en este país. Es una situación dura en la que eventualmente ustedes, si son electos diputados, van a llegar a la Asamblea, formarán parte de alguna comisión y van a tener que tomar decisiones. Una de esas decisiones es cómo hacemos para que de los penales no salgan llamadas telefónicas para extorsionar o dar instrucciones sobre los crímenes a cometer. Quiero que escuchemos algo que ha dicho el diputado Guillermo Gallegos de Gana en torno a ese tema. Entonces nos parece que es injusto que un teléfono celular 24 horas que está operando desde un centro penal le genera una telefónica 2 mil dólares mensuales, 2 mil dólares diarios. Las compañías telefónicas poco o nada están colaborando en restringir las llamadas telefónicas al interior de los centros penales. Elevan la potencia a más de 80 decibeles para que... Muchos salvadoreños están de acuerdo con Guillermo Gallegos en cuanto a ser duro, no solamente con los criminales, sino que de ser duro con aquellos que de repente son instrumentos que posibilitan la comisión de delitos. Ustedes van a tener que tomar una posición en un momento dado, licenciado Hueso, en torno, por ejemplo, a este tema. Sí, Carlos, definitivamente creo que es un tema que merece ser abordado. Ya han habido otras expresiones de interés de otro aún de nuestra misma fracción en cuanto a este tema y es una petición que ha estado en auge y creo que es el momento de que las telefónicas ahora con el avance tecnológico que hay, que es suficiente como para poder limitar la señal telefónica de este espacio a este espacio inmediato. Entonces yo creo que es muy oportuno que lo hagan, que lo hagan. Yo creo que lo que ha faltado definitivamente es la contundencia de llevar a cabo este corte tecnológico y poderlo hacer. Yo creo que es un tema que tiene una gran relevancia. Tú mencionabas también el tema de la policía comunitaria. Son temas que van siendo aislados, no los ha retomado el gobierno como debe ser en un conjunto y poder tomar una política que vaya en favor de la seguridad, que realmente ataque la seguridad en este momento, sino que ha ido siendo como muy por poquitos y eso no puede ser. La policía comunitaria, de hecho, creo que no ha considerado dentro de algunos de los factores el tema del apoyo de los alcaldes directamente. Yo creo que los alcaldes son una pieza fundamental y valiosísima en esa parte de participación para la policía comunitaria. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan la comunidad. Ellos son los que saben cuál es el manejo local del territorio. Entonces debería de haber sido muy importante tomar en cuenta su participación y poder aportar algo a este proceso. Y obviamente lo de la telefónica ahora se viene a sumar como un esfuerzo más, que es una obligación de parte del gobierno de llevarlo a cabo, como todas las medidas de seguridad que necesitamos ahorita. Es decir, ¿usted favorecería que las telefónicas también pusieran de su parte para que se evitara la comisión de mayores delitos a través de las llamadas telefónicas de los penales? Yo creo que ellos pueden aportar muchísimo. Y el llamado pues básicamente sería para ellos, para que lo que esté dentro de sus posibilidades tecnológicas, para poderlo lograr y poder hacer esta reducción o anular totalmente la señal telefónica para el interior de los penales, pues yo creo que eso definitivamente es una acción que sería muy aplaudida por toda la población en este momento. Lic. Báteres, el diputado Gallegos también dentro de esta misma entrevista nos dijo que favorecía apenas de hasta seis años para todas aquellas compañías telefónicas, intuyo que para sus representantes legales o sus CEOs, si no colaboraban en este esfuerzo de bloquear las señales telefónicas. ¿Usted favorecería una medida de este tipo? Pues fíjate, Carlos, que te quiero decir que un país que cierra con 351 homicidios, y lo veíamos ayer como parte de los reportes policiales, te indica que las cosas no andan bien. Los centros penales son centros de enseñanza para la delincuencia muchas veces, lastimosamente lejos de ser un centro de readaptación para cuando ellos salgan a la sociedad. Acá yo el tema lo veo mucho más integral, hay que verlo mucho más en conjunto. Acá no solo es la responsabilidad de las telefónicas, hay que buscar a quién responsabilizar. Pero tú sabes que en alrededor de los centros penales parte de la responsabilidad también tiene que ser tener los bloqueadores de estas señales, y no solamente eso. Nosotros, como bancada de arena, presentamos una pieza de correspondencia a través del diputado Angulo, donde solicitábamos que quitaran los tomas dentro de los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque obviamente, si vas a tomar medidas y acciones concretas, iniciemos por eso. ¿Quién no sabe que dentro de los centros penales se introducen los teléfonos, ya sea por el personal de seguridad o las personas que llegan a visitar, o quién sabe cómo? Pero dentro de los centros penitenciarios hay tomas, toma corriente donde ellos pueden cargar fácilmente sus teléfonos celulares. Entonces acá no simplemente es de ver a quién se responsabiliza, no. La responsabilidad tiene que ser de forma conjunta. La responsabilidad pasa por tomar acciones serias y formales que permitan que realmente los centros sean centros de readaptación y no centros de graduación para más delincuentes. Nosotros vemos con gravedad el tema, porque sabemos que la mayoría de extorsiones, y no es simplemente dicho por arena, es por las fuentes policiales, por el Ministerio de Seguridad, salen de los centros penales. ¿Por qué no tomar acciones concretas? Creo que ahí hemos sido un poco, nos han dejado mucho que desear, han sido un poco timoratos al tomar la decisión y creo que alrededor de la población lo que veríamos fueran acciones concretas del gobierno. No únicamente las telefónicas, vuelvo y te repito, es un problema que debe de ser tratado integralmente y en conjunto con las autoridades de seguridad pública. Bueno, hablemos de otro tema. Bueno, Johnny, algo que usualmente se critica, o mejor dicho, critican las personas a través de redes sociales o cuando nosotros hacemos reportes, es precisamente el gasto que hay en el gobierno. Este es un país de grandes necesidades, tenemos un gran déficit fiscal, estamos en desdándonos para gastar o para pagar salarios o servicios y vemos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, donde hay fiestas en las que se dan regalos por 92 mil dólares o de repente viajes que nos parecen que son extravagantes y se gasta mucho dinero en boletos aéreos. ¿Tu posición en ese punto cuál sería? Mi posición en ese punto es de que ese comportamiento de la Asamblea Legislativa es un abuso total. Es un abuso total y es intolerable. Y como sociedad civil debemos de protestarlo. Francamente, es ofensivo. Incluso en un momento cuando el mismo gobierno le pide más, le pide más sacrificio al ciudadano de que contribuya más para poder pagar las cuentas del gobierno. El gasto se ha salido de las manos y obviamente estos últimos cambios, este último paquetazo, resultado de un acuerdo oscuro, afecta mucho la institucionalidad de nuestra democracia. Entonces, nos estamos hundiendo aún más y francamente nuestros políticos tienen que dar el ejemplo. Hay una ley de acceso a la información pública, sin embargo, en repetidas ocasiones, el licenciado Hueso se ha burlado esta ley o se le ha obviado, no se le ha hecho caso a los comisionados y no se publica la información de los gastos de la Asamblea. ¿Usted, como diputado, presionaría para que el gasto sea transparente, que salga a la luz, para que los salvareños sepamos en qué se gastan nuestro dinero los políticos? Totalmente, totalmente de acuerdo que eso es una violación a la ley. Ese justamente es el principio y la razón de ser de esa ley. El que todos los salvareños sepamos en qué se utiliza el dinero público, nuestro dinero, el que sale de nuestros impuestos, el que sale del impuesto de todos los comerciantes, de todos los vendedores. Tenemos todo el derecho a saber en qué se invierte ese dinero. Tú ves ahora, como ya lo dijo Yoni, viene un paquetazo con un madrugón legislativo en el cual se solicita más dinero, pero más dinero para ser invertido en qué. Esa realmente va a la crítica y por eso es que tiene que estar completamente fortalecida la ley de acceso a la información, porque en qué se gasta ese dinero. ¿Para qué quieren más dinero si la población está completamente clara de que no ha habido una buena distribución, un buen uso de ese dinero público? Entonces, tú ves que no sólo te van a cargar ahora con nuevos impuestos, impuestos que se ha tratado de decir de manera muy oscura, muy disfrazada, que no va a afectar a todos. Eso es mentira. Carlos, nuestra realidad, nuestra sociedad ha sido siempre que el impuesto se imponga a quien se imponga, en un efecto cascada nos afecta a todos. Entonces, cuando tú vienes a darte cuenta, ves que la realidad, tu realidad social no cambia, tu calidad de vida no cambia, tienes nuevos impuestos y el gasto no es transparente. Tú ni siquiera ves cuál es el manejo que tiene. Nosotros deberíamos de tener una claridad completa, tanto el dinero que va a la Asamblea como el dinero que tiene el gobierno asignado, como el dinero que tiene cada uno de los ministerios. Nosotros tenemos que estar debidamente informados en qué se utiliza, cuánto ingresa y en qué se utiliza, de qué manera se distribuye, a dónde llega cada uno de esos centavos que ingresan de tus, salen de tus impuestos para, obviamente, el presupuesto completo del General de la Nación. Entonces, tú necesitas saber. Si nosotros, al menos tuviéramos como sociedad, una explicación clara, concisa, del uso de ese dinero, tú dirías, bueno, ok, entonces yo tengo que cumplir mi parte. Mi parte es ser responsable con mis impuestos. Pero si tú no lo ves, ahí es donde viene la molestia de la sociedad, ahí es donde viene la incompetencia del gobierno en la distribución de ese dinero, en el uso de ese dinero. Evelyn, Arena lo ha vivido en carne propia. El peor ejemplo es el manejo de los fondos de Taiwán por parte del expresidente Francisco Flores. Intuyo que no repetirían esos errores, pero dígame usted, ¿qué pasos o qué medidas han tomado ustedes como fracción arenera para transparentar el uso de sus gastos en la Asamblea Legislativa? Pues quiero decirte, Carlos, que de hecho, ahorita que el presidente de la Asamblea Legislativa andaba en su viaje personal, pero hablaba en nombre de la población salvadoreña en Palestina, el presidente que estaba en ese momento, que es el doctor Quique Valdés, junto al resto de la Junta Directiva, cumplieron con el mandato de la ley que estipulaba de que se otorgara con transparencia en qué se habían utilizado los fondos. Es así como salen todas estas notas de ver los excesivos gastos que han habido en la Asamblea Legislativa, pero en ese momento se le ordena al oficial de información de la Asamblea Legislativa que se cumpla con lo requerido. Quiero decirte que para nosotros también, nosotros que pregunamos y hablamos de eso de la transparencia, siempre estamos vigilantes. La Asamblea Legislativa de esta presidencia del diputado Sufrido Reyes ha estado llena de demasiados excesos. Excesos que han llevado en muchas ocasiones hasta la prepotencia por parte del presidente de la Asamblea para decir, bueno, le gusta o no le gusta, y veía esas declaraciones ahora en la mañana, yo soy el presidente de la Asamblea Legislativa. Creo que su actuar dista mucho de lo que los salvadoreños queremos ver dentro de la política. Quiero decirte que el día de ayer firmamos una pieza de correspondencia en donde establecíamos que se detallara los gastos que cada uno hacía de sus viajes internos y rindiera informe de sus viajes, porque muchas veces se da el hecho de que existen demasiadas preguntas en la población cuando ven las misiones oficiales. Entonces se dice, bueno, ¿a qué fueron? ¿Qué fueron a aprender? ¿Qué traen de bueno para el país? A eso nos debiésemos enfocar muchas veces y tratar con responsabilidad. Nosotros tenemos esa práctica dentro de la fracción de hablar con transparencia entre nosotros mismos también y lo hemos puesto en práctica también en conferencias de prensa que hacemos semanalmente para exponerle a la población en qué nosotros invertimos los recursos de la Asamblea, bueno, por parte del presupuesto asignado a la fracción, pero también hacemos un llamado a eso, a la austeridad del gobierno. Bueno, veíamos declaraciones un poco lamentables cuando el presidente Sánchez Serén decía, bueno, pero ¿y qué austeridad vamos a tener si no tenemos dinero? Cuando han sido los gobiernos que más han recaudado fondos de los impuestos y como lo decían acá mis hermanos, tenemos un paquetazo fiscal que entra en vigencia el 1 de septiembre que viene a encarecer realmente la vida de los salvadoreños. ¿Y cómo se traducen los impuestos? Acá el tema es que la población no ve traducido el pago de sus impuestos en realidades, no vemos mejores carreteras, no vemos mejor acceso a la educación, no vemos mejor empleo, mucho menos hablemos del tema de seguridad que es lo que nos está agobiando a todos los salvadoreños, especialmente a la juventud. Tengo menos de un minuto, Johnny, pero quiero preguntarte algo. ¿Estarían ustedes a favor entonces de investigar la corrupción venga de donde venga para transparentar los gastos públicos del dinero de los salvadoreños, inclusive si esto llevara a la investigación de funcionarios de los anteriores gobiernos areneros? Tiene que ser así. Tenemos que ser lo más transparentes posibles, tenemos que rendir cuentas y hay que investigar el delito, pero eso le compete también a las instituciones del gobierno y son instituciones actualmente bastante débiles, instituciones poco independientes. Entonces, sería bueno, es un poco paradójico que los funcionarios que han sido perseguidos en el último gobierno y en la actualidad sean funcionarios areneros, sean funcionarios honrados, que en su momento, por supuestos delitos de hace 10 años y más allá, hay que enfocarse en fortalecer las instituciones para que se investigue al pie de la letra, no con propósitos de persecución política, sino para asegurar que tenemos un sistema democrático en donde la ley se cumple. Yo creo que es más de preocuparse por hacer cumplir la ley que ir a escarbar en el pasado, ¿no? Es de asegurar la transparencia ahora. Bueno, como decía, ya nos quedamos. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, estamos a tan solo días de que se cierre la inscripción para los jóvenes arriba de 18 años y de un universo de 84 mil jóvenes, se han inscrito un poco más de 600 jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando, Evelyn? Quiero decirte, Carlos, que es preocupante que los jóvenes no estén interesándose un poco más por enrolarse. Estos son los jóvenes que cumplen años hasta antes de la fecha de la elección del próximo año, hasta el 28 de febrero. Es preocupante y llama la atención también que nuestras autoridades en materia electoral no enfoquen su mirada en que los jóvenes puedan llegar a enrolarse. Para nosotros la alarma es que los jóvenes no quieren salir a votar, porque el joven no solamente, el DUI no solo es para ir a votar, pero el joven piensa que sí muchas veces. Y esa negación de ir a enrolarse es porque simplemente no, no me llama la atención. Creo que acá viene la gran responsabilidad de los que estamos ahora frente a ti, frente a la población que nos ve, de hacer un llamado a los jóvenes a que realmente se involucren. El involucramiento pasa por pertenecer a la sociedad civil, a organizaciones de jóvenes, a participar dentro de la política, pero también se hace patria emitiendo el sufragio el día de las elecciones. Creo que esta vez nosotros podemos marcar esa diferencia de poder darle un rostro nuevo a lo que hablábamos, a la política y qué mejor que los jóvenes para hacer esa elección. Si somos nosotros los que representamos arriba del 60% de la población, ponemos funcionarios y quitamos funcionarios. Entonces hago un llamado realmente a que estos números se incrementen. Estamos a 13 días, 13 días que se cierra el padrón electoral y hemos visto una irresponsabilidad, lo llamaría yo de las autoridades electorales, para no hacer una campaña para que los y las jóvenes se incentiven a ir a sacar el DUI. Así que aprovecho tus cámaras y aprovecho acá el espacio que nos has dado para hacer un llamado a la conciencia de la juventud salvadoreña de que participemos, que seamos parte de este proceso electoral, de esta fiesta cívica y democrática que nosotros vamos a tener el primero de marzo y que llevemos más mujeres, más jóvenes a la asamblea legislativa y obviamente ahorita que tenemos el proceso de elección también de alcaldes y de los consejos municipales plurales, que también podemos tener la oportunidad de participar. Licenciado Hueso, ¿existe una intención deliberada a su juicio para no hacer campaña publicitaria para que los jóvenes se registren y tengan el DUI? Carlos, yo creo que sí. Y eso se vio evidenciado en la elección presidencial que acabamos de tener, donde hubo una desinformación bastante intencionada de parte del tribunal. Creo que estaba demasiado manipulado, obviamente, y eso no permitió que se hiciera con suficiente antelación y de la manera correcta toda la comunicación para incentivar al ciudadano a participar en las elecciones. Por una parte, luego en el tema de jóvenes, específicamente lo mismo, a los jóvenes ya no solo le puedes decir un deber cívico tuyo es obtener tu DUI, tú tienes que sacarlo porque con el DUI tú puedes hacer tus transacciones bancarias, con el DUI tú puedes hacer todos tus trámites administrativos en todas las instituciones, sino que aparte de eso también te va a servir para efectos de poder asistir a las votaciones y emitir tu sufragio, sino que pasa por otros problemas y otros responsables. Responsables somos muchos los que estamos involucrados. Tal como lo dice Marta Evelyn, en esta oportunidad nosotros tenemos la oportunidad de ofrecerle al joven de que va a haber un cambio, que va a haber un cambio generacional, un cambio de ideas en esta política, en cómo ellos tienen la percepción ahora de que el político no le cumple, que el político solo llega a prometer, que el político vive solamente para sus intereses y no representa en lo más mínimo toda la ansiedad de la población, todas las necesidades de la población. Entonces, básicamente, ahora esa es una de nuestras responsabilidades, la responsabilidad de las autoridades encargadas de emitir el DUI del Tribunal Supremo Electoral, obviamente en la desinformación intencionada, como te repito, y otro factor que creo que es el peor para los jóvenes, es el temor, como también ya se dijo, que ellos consideran de que el DUI sirve únicamente para votar. Y entonces, para votar a ellos significa ahora a ellos un riesgo, un peligro. ¿Por qué? Porque ya lo hubiste evidenciado en estas elecciones que acaban de pasar, las elecciones presidenciales, donde las maras básicamente tenían acordonadas las zonas, las comunidades, las colonias, y no les permitían salir a las personas, y específicamente a los jóvenes, que son a los que tienen captivos para poder ser parte de sus grupos delincuenciales, no les permitían salir a emitir su sufragio. Entonces, ellos dicen, al final de cuentas, mientras yo ni siquiera tenga mi documento, mi riesgo es mínimo. Entonces, ahí va la responsabilidad no sólo del Tribunal Supremo Electoral, sino que del gobierno central, de dar esa seguridad para el joven, para el resto de ciudadanos, la seguridad de que van a emitir su sufragio con toda la libertad que se merecen y a la cual tienen derecho. Pero si ni siquiera se te garantiza el derecho de poder salir de tu casa el día de las elecciones para poder ir a ejercer tu derecho, te puedes imaginar cuál es la percepción que tiene un joven inexperto, el cual solamente se deja guiar por lo que ven los noticieros, por lo que ven los periódicos, y esa es toda su información política, esa es toda su información de la realidad social. Ahora, Johnny, asumiendo de que usted fuera electo candidato a diputado, y ya escuchamos todo lo que dijo el licenciado Hueso y la licenciada Batres, ¿cómo va a persuadir usted a los jóvenes? El salvadoreño en general es escéptico y el joven aún más. Sí. Bueno, hay que motivarlos y hay que incluirlos y hay que involucrarlos en el diálogo. Pero la juventud tiene mucho que aportar y a mí me gustaría que si llegara a darse mi candidatura, no sólo que me acompañen las ideas de los jóvenes, pero que esa candidatura motivara a que hubiera mayor participación. Anteriormente hablábamos de la apatía de la juventud y la apatía en general de la población de no querer participar en los procesos electorales. Y esa apatía viene a empeorar la situación en la que estamos viviendo. Y tenemos que, con el ejemplo, tanto en cómo en nuestro comportamiento, como en el acercamiento a esas bases, a la población, a de verdad y auténticamente querer escuchar y entender los problemas del país, a través de eso y a través del diálogo, pues ir construyendo una mejor democracia, ir construyendo una mejor república. En este fin de semana, en una pancarta, en la reunión del Partido Arena en la que estaban todos ustedes, o casi todos ustedes como precandidatos, se leía un eslogan que decía «Más vale una onza de lealtad que cien libras de inteligencia». Mucha gente lo malinterpretó o lo interpreta de la manera en que el Partido Arena o la cúpula del Partido Arena lo que quiere es, de hecho, simples soldados que sigan órdenes y no diputados pensantes que piensan en el bienestar de la República. Licenciado Hueso. Sí, mira, yo creo que, de hecho, ha sido mal interpretado el eslogan. El eslogan tiene un trasfondo que va no a decir de que el diputado, el funcionario, el alcalde que va a participar por el Partido Arena no debe ser inteligente. No es esa la percepción del eslogan. El eslogan tiene un trasfondo que va precisamente a la lealtad, a la lealtad con la que estamos revestidos los areneros, los areneros puros, los areneros de corazón. Aquí tienes tres que lo son y tenemos 26 más precandidatos, en este caso 25, porque estamos aquí dos. Nosotros tenemos diputadas suplentes que lo son. Entonces, la razón de ser de eso es que la lealtad es algo que a nosotros nos caracteriza como areneros. Desafortunadamente, hemos tenido personas que no han valorado y han perdido sus principios. Pero eso es una cuestión personal. Es una cuestión personal completamente, Carlos, porque no es el partido, no es el partido el malo. Los partidos no son malos. Todos los partidos podrían ser buenos, no como arena, pero bueno, pero todos son buenos al final. Lo que son malos son las personas que pierden sus principios, pierden sus valores y su determinación. Si tú crees en un instituto político, si tú crees en una línea política, tú la seguís, tú la defendes, tú luchas por esa ideología y básicamente eso es lo que haces. Entonces, no necesitas ser una persona completamente cerrada en tu criterio, porque como lo dijo Johnny, yo creo que el diálogo, la apertura al diálogo, la apertura a la concertación, yo creo que ese es el triunfo. Pero, lo que sí te puedo decir es que de todos los que estamos participando, de toda la fracción de diputados que actualmente ha quedado del partido Arena, todos sus diputados suplentes, como tenemos acá Marta Evelyn, por ejemplo, todos nos sobran las libras de inteligencia. Que no le quepa la menor duda a ti, Carlos, a la población, aprovechando ahora las cámaras para hacer la aclaración de que ese eslogan no significa lo que se ha tratado de interpretar. Todos somos areneros que sí tenemos muchísima inteligencia, pero sí tenemos una lealtad inquebrantable por nuestro partido, por nuestra ideología. Ahora, pero eso no implica de repente que no haya una opinión que disienta de algo que de repente decida el jefe de fracción o decida el Cohena, y ustedes van a tener que tomar un voto de conciencia, y puede ser que o voten en contra o se abstengan de votar. ¿Se podría dar ese caso, Marta Evelyn? Sí, es correcto, Carlos, y en muchas ocasiones se ha dado. Quiero decirte que muchas veces se desconoce cuáles son las discusiones internas. Quiero decirte que nosotros, como fracción, tenemos dos reuniones en la semana. Una reunión los días martes, que son de trabajo, de trabajo legislativo, y el día jueves, que es antes de la sesión plenaria para discutir la agenda. Ahí se dan una cantidad de opiniones, de discusiones. Ahí practicamos la verdadera democracia, porque ahí cada quien puede disentir de la opinión, pero muchas veces cuando la mayoría decide, entonces estamos sujetos a cumplirlo. Eso sí, siempre y cuando sea en beneficio de la población. Hemos visto muchos casos en donde hay diputados que no han votado, y que han votado en contra, y han llegado y han dicho, miren, yo estoy en desacuerdo por esto, esto y estas razones. Entonces, me voy a abstener en el pleno de votar, o se abstiene, o vota en contra. Acá el tema es, Carlos, no de virtuar la frase. Muy bien lo ha señalado Eric. Creo de que Arena ha sido el partido político que ha sido más lacerado. Lacerado a través de la prostitución política, lacerado en el tema de la ofensa al votante que eligió por un diputado, una diputada, y le traicionó la voluntad del pueblo que le dio la confianza. Bueno, con ese ya nos quedamos. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a regresar con los mensajes de los televidentes. Gracias por continuar con República SV. Vamos a los mensajes de los televidentes. Comenzamos con el de Edgar Pinto. Nos dice lo siguiente. Viendo a sus invitados, me doy cuenta que Arena no está en nada. Traen más bilis a la política. No pinta nada bien. Escorpión o Fernandito nos dice. La propuesta de quitar los tomas es inservible. Hasta cierto punto, siempre encontrarán la forma de cargar los celulares. Larisa Roca nos dice. ¿Qué tipo de oposición debe ser Arena? ¿Creen en la estrategia de oponerse a todo? ¿Qué del voto distinto al de la fracción? Guillermo pregunta. ¿Y en la Corte se han manejado adecuadamente los fondos? ¿Y en las alcaldías? Pregunta. Rafael Mengíbar nos dice. ¿Cuál es la ideología de Arena para esta generación? ¿Qué nos pueden decir de nuestra economía? Saludos y éxito. Nos quedamos aquí. Johnny. Bueno, hubo una persona que comentó sobre el tema de los enchufles, los tomacorrientes en los penales y de que siempre los criminales van a ir adelante y van a salir con las suyas. Yo creo que la iniciativa de bloquear los celulares, de prohibirlo, es una iniciativa buena. Pero no es la solución al problema de seguridad que está viviendo el país. La solución al problema que está viviendo la seguridad del país es la solución a atacar el desempleo, es generar más oportunidades para jóvenes, es mejorar los niveles de educación de nuestro país, es una economía competitiva. O sea, son un sinfín de razones que francamente no podemos cegarnos por medidas que si bien son cortoplacistas, sino que tenemos que ver hacia el futuro. Tenemos que preocuparnos por la sostenibilidad de nuestro país en todo sentido. Y sí, como te digo, la iniciativa es buena, pero hay mucho por hacer. Evelyn, tengo menos de dos minutos, pero quisiera escuchar tu opinión. Bueno, decirte que esta generación queremos ser una oposición responsable, una oposición propositiva, y lo hemos venido haciendo. Creo que también Arena ha tratado por todos los medios de poderle ayudar a este gobierno en toda la situación. Cuando hablamos de la realidad, son los temas que nos competen a todos. Creo que son los temas que nos vienen a abordar y que como jóvenes responsables debemos de asumir y generar nuestra opinión. Yo quiero decirte que si a nosotros se nos diera la oportunidad, vamos a marcar esa diferencia. Hasta ahorita yo me siento, Carlos, plenamente orgullosa de mi fracción, de pertenecer a Alianza Republicana Nacionalista, y del trabajo arduo que se ha dado en la Asamblea. Porque quiero decirte que muchas veces se desconoce lo que en la Asamblea se da al interior, esa aritmética legislativa que simplemente la utilizan a usanza de intereses individuales y no intereses de país. Eso es lo que nosotros queremos demostrar, como esos rostros nuevos siendo propositivos en beneficio de la población y específicamente mucho más en beneficio de los jóvenes a quienes esperamos representar. El licenciado Hueso, brevemente, Meardo González acaba de confirmar que Nayib Bukele es el candidato del FMLN a la alcaldía de San Salvador. Es una lucha cuesta arriba para su jefe, para el doctor Norman Quijano. Le doy la última palabra. Yo creo que ellos pueden tener la opción de proponer a quien ellos consideren que va a representar mejor a su partido. Yo creo que el doctor, como parte del partido Arena, va a representar de la manera más oportuna, justa y contundente a los salvadoreños. Ya lo ha hecho por dos periodos. No me queda la menor duda de que él es un digno representante por nuestro partido y por los capitalinos específicamente. Para ser nuevamente su alcalde, él ha hecho un trabajo arduo, invaluable. Realmente ha logrado hacer lo que todos los gobiernos locales anteriores a él no habían logrado. Así que ha sido realmente una labor muy importante la que él ha tenido. Carlos, sí me quisiera referir, perdón, el 11, pero sí me quisiera referir brevemente a los comentarios. Creo que hay dos posiciones muy importantes de rescatar. A la persona que decía que no estábamos en nada y que podíamos llegar a ser personas viscerales. No, quiero asegurarle y creo que puedo hablar perfectamente por los tres como personas nuevas en la política que van a integrarse si las bases no lo permiten. Bueno, en el caso de nosotros dos, si las bases no lo permiten el próximo domingo y ya los tres, si logramos estar en la contienda para la elección, pues si se nos permite. Realmente lo que queremos es al contrario, es dejar de ser viscerales y pensar con la conciencia, con la legalidad. En el caso mío, soy abogado, soy notario, yo lo que ofrezco es eso, es la experiencia legal para ponerle la parte técnica al que hacer legislativo y no lejos de ser viscerales y lejos de seguir un lineamiento. El lineamiento que ARENA nos permite a nosotros tomar es el lineamiento correcto, el de nuestra conciencia en el que las cosas se hagan como deben de ser en favor único y exclusivo del bienestar de los ciudadanos de todo el país. Entonces, esa sería nuestra apuesta, Carlos. Con esa idea nos quedamos. Gracias, Johnny, gracias, licenciado Hueso, gracias, licenciada Batres. A ustedes, amigos, regresamos mañana a las 6.30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. ¡Gracias!